Este pequeño acto tiene como finalidad generada en nuestro desarrollo del humanismo el amor a la profesión médica. El hecho de que portemos nos da identidad de profesionalismo, de pulcritud, que es lo que nosotros como médicos debemos reflejar a la sociedad, por el puro hecho de que ellos pondrán su vida literalmente en nuestras manos. Entonces nuestra bata debe representar todo ello, todo lo que es el humanismo, la pulcritud, el profesionalismo que caracteriza a lo que es la profesión médica. Tienen que echarle muchísimas ganas, que no pueden desistir a la primera, que tienen que estar insistiendo en su trabajo. Que lo vean en una posibilidad de que el espacio que están ocupando se lo disputan con 1.540 jóvenes que tenían las ganas de estudiar medicina. Y que en ese proceso pues lo sigan, lo sigan trabajando. Reiterarles todo el esfuerzo que realiza la institución, todo el esfuerzo que realiza la administración de la escuela, encabezado por su directorio, el doctor Roberto Nava, por William, con todo el equipo administrativo que está ahí con ellos. Entonces, valorar pues todo el esfuerzo que está realizando la universidad, con todo lo que realicen en la universidad. Entonces, una vez más reiterables, gracias por confiar en la Universidad Autónoma de Zacatecas, los padres de familia. Tenemos todos los días trabajando para que la función sustantiva, lo que realiza la universidad, se mantenga. Que hacemos un gran esfuerzo, que su unidad académica es un gran prestigio. Que está acreditada, que está trabajando para hacer lo que nos toca hacer. Y por supuesto, entregar jóvenes médicos muy proexistentes a las sociedades académicas. Muchísimas gracias, enhorabuena y bienvenidos a su casa. ¡Un, dos, tres! ¡Guau, guau, guau!